Hola YouTube, he decidido hacerme la micropigmentación de cejas y vamos a ver a mi yo del futuro. Llegó el día de micropigmentación. Ya me está pasando el miedo, estoy cerrando, ¿sí es que ahorita? ¡Hola! Y cada vez ven, yo soy famosa, ya no se conocen en la calle, entonces vamos a seguir. Ay, ya me hicieron, ya me hicieron, tenés vergüenza, porque es la primera vez que salgo a la calle a grabar, entonces es medio extra. Una vez que salgo ahí, se me hubiese en el carácter, ojalá, y ya no salgo. Te unido. Una vez que use chicas en las escaleras, nos dejemos quedar de una encabezas. Puedes rev del agua. DeberIA es un rojo. Aguante las escaleras Kirchés Ella alguna vez hemos pasado. Juan. Chica. ¿Cuál es la diferencia cuando se senta? Se le decía, hay un montón de cosas, primero por ejemplo la anestesia que yo le estoy poniendo no le va a doler casi nada, o sea en otros lugares tiene ese dolor casi insoportable. Los tintes que yo traigo son de una marca que se llama Softab, que tiene ya 25 años en el mercado, en maquillacción y permanente y que hacen en Estados Unidos. Entonces yo pido todo a ella y ahí me garantizo, o sea que esos pigmentos sean de Estados Unidos, entonces no vaya a tener ningún cambio de color. Y también otra cosa importantísima es la experiencia que tiene cada persona que hace microblading, porque de eso depende así como la profundidad, si el tinte le va a durar, si es que los trazos no le quedan gruesos, entonces la experiencia también cuenta bastante, la mano, el artista que le haga el microblading. La cosa de microblading es que nadie le nota, o sea que todos digan que no son tus pejas, pero nadie te diga tienes algo hecho en los peques, esa es la naturalidad y el secreto de los huevos de microblading. Nada. Y que ya saben, vengan a Anisha. Cuando vayan a la página de Facebook siempre vean los comentarios, cuántas votaciones tienen, qué dicen las personas que se han hecho atender, entonces eso también está una buena referencia, porque bueno, los comentarios en el Facebook no hay como quitarlos, cuando ya está uno ahí... Que manden fotos, que casi caigo. Pero no están tan mal diseñados, ¿o sí? No, está en falta de rellenar porque no tiene muchas cejas, pero está bien diseñado. Ya ven los videos en internet, sí, sí, sí. Claro. ¡Gracias! Miren como va Me hicieron unas yaitas Las primeras yaitas Me dijo que me iba a salir sangre pero no me salió sangre No me salió nada, creo que no tengo sangre por ahí Tiene súper buena piel para mi problar Ay, qué lindo Sí, así como un papel Están súper bonitos Están súper bonitos Están así pero perfectísimas Sí, sí, sí Ya se ha destacado porque va a ser sellito Sí, está todo así con el foie Ay, no, está tan lindo Voy a ir a estudiar con Ya está acrobado Ya está acrobado Y... Me voy a hacer que me sienta para ir Bueno, a todos los que quieran hacerse micro y les haya gustado como le quedan las cejas y bueno, a mi familia son... De hecho, ya tengo un año Eh... Pueden venir o al venir a una cita con nosotros Siempre con una semanita antes porque generalmente se llenan las citas y... Vamos a estar encantados de poder hacer las citas ¿En dónde es la dirección? Es la avenida Loja y Martín de Ocampos Eso sería el tiempo Ya, le pueden encontrar en Facebook También les voy a dejar acá abajo la dirección del Facebook para que puedan hacer las citas y todo eso y les agradezco Muchas gracias Como les digo, me he hecho un tanto Que bueno, que bueno ¡Gracias!